Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar la mesa redonda con el título La educación ambiental desde el sur. Y comenzando con mis ponentes compañeras, voy a dar paso a su presentación en primer lugar. Tenemos a mi derecha a Esther Díaz Pérez, es redactora, editora de la revista universitaria Verde del periódico Reforma de México. A continuación tenemos a la doctora Carla Rusman, profesora y coordinadora del curso de licenciatura en arte de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, formadora de estudiantes de primaria y secundaria, también en esa licenciatura y profesora. Y a continuación la doña Carolina García Aijado, bióloga que procede de Ecuador. Antes de darle paso a ellas y meternos en esta educación ambiental en el sur, si me permitís, voy a comenzar a hacer algunas reflexiones sobre la educación ambiental y los valores que rodean a ella. Mi nombre es Monse Pastor, soy doctora en Historia Contemporánea y imparto docencia en el Departamento de Didácticas Específicas en el Área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid. La primera reflexión antes de comenzar a exponer algunas reflexiones que quisiera compartir con todos vosotros es qué hace una historiadora en un lugar como este, una historiadora del arte, porque cuando preguntas a los estudiantes que tengo en clase que es la educación ambiental, no he traído todas las contestaciones, pero las podría resumir en una frase. Para ellos, el medio ambiente y la educación ambiental es Bambi en la pradera. Es la fauna, es la flora, es la naturaleza. Han salido antes muchas preguntas, muchos interrogantes de qué es y cómo podemos cambiar a nuestros estudiantes y el primer punto de partida que Federico señalaba muy bien es que comienza en nosotros. No tenemos que cambiar nada porque tenemos que buscar en nuestro interior. Es cuestión de sensibilidad, es cuestión de sentimientos y luego ya quedará todo por hacer. Cuando venía esta mañana de Atocha, tranquilamente caminando en el Paseo del Prado y pasas por ese Caixa Forum, ese jardín colgante, me detuve y todo el mundo pasaba por la acera hablando de lo que tenía que hablar o mirando en el móvil, nadie se detenía a ver la belleza que había delante de ese muro. Ese es el comienzo. Tenemos que cambiar en ese interior, esa sensibilidad y tenemos que ser militantes, activos uno mismo. No podemos predicar ni con las palabras, ni con planes de estudio, sino con cómo nosotros sentimos esa educación ambiental que lleva muchas otras cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, pues dejar esas reflexiones. Desde mi campo y cuando mis estudiantes me veían entrar en el aula y era educación ambiental y les hablaba de historia, les hablaba de arte, les hablaba de ética y les hablaba de geocultura, pues descubrían que algo teníamos que cambiar porque había otros componentes. Por lo tanto, mi punto de partida es qué tiene que ver la geocultura y los elementos culturales para revitalizar, para cambiar el paisaje, el hábitat y el territorio. En primer lugar, como punto de partida, es el medio ambiente, ese espacio y en ese espacio está el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que proponer cómo esas ambas coordenadas están íntimamente unidas. Cómo en el espacio leemos el tiempo y en el tiempo leemos el espacio. Porque para acercarnos a ese hábitat, también tiene que cambiar en nuestro interior el ritmo de cómo concebimos el tiempo. Tenemos que reposar las cosas, tenemos que paladear ese medio, tenemos que cambiar cómo concebimos esa coordenada temporal. Hay un movimiento que es el movimiento slow, que es disfruta, sensibilízate y de ahí aprende. Bueno, pues vamos a ver esa reflexión cómo tiene que ver. Y además destacar la interrelación que presenta el hombre con ese espacio natural. Cómo los elementos geoculturales, entre otros, tienen la fuerza y energía para conseguir la revitalización, la revalorización de esos territorios y, efectivamente, en esa educación, cómo está presente, para que sea de una manera crítica, para que sea de una manera solidaria y, en definitiva, sostenible. Desde siglos y cómo hemos concebido ese medio natural, la geografía se limitó a un conjunto de medidas y hechos integrantes en el medio físico, especialmente referente a la morfología terrestre. Por eso, mis estudiantes contestaban que esos elementos geográficos eran exclusivamente elementos físicos, relacionados con el relieve, la montaña, con la pradera y relacionado con los elementos hidrográficos climáticos. Es decir, identifican esa geografía física con ese medio natural. Entre los postulados precientíficos se pensaba que los hechos geográficos estaban ya dados y solamente faltaba descubrirlos para después describirlos. El mundo de la geografía, por lo tanto, se consideraba a partir de una historia natural, la historia de la naturaleza y, por consiguiente, de un espacio natural. Aun siendo así verdad, si buceamos en la antigüedad ya a los primeros geógrafos y comenzando por uno de ellos, como es Estrabón, le lleva a despreocuparse de las causas físicas, de los fenómenos naturales, para centrarse en los aspectos humanos, en la historia y en los mitos que componen el relato de las gentes y los paisajes que estudiaba. Y en esa gran obra, Geografía, en la que se acercó y describió los territorios de la península ibérica, nos dice lo siguiente. Por la expedición de Heracles, que se prolongó hasta aquí, y la de los fenicios, se pintaron la riqueza y la despreocupación de sus gentes y empieza a describir cuáles eran los sentimientos, porque la verdadera vida de ese espacio natural la daban como era la gente que vivía en ellos. Por lo tanto, desde los inicios clásicos y ya en la figura del historiador y geógrafo griego Estrabón, encontramos los elementos que resultaron fundamentales para la evolución y transformación del concepto de geografía y de espacio geográfico. El primero de ellos es relacionar de manera estrecha el territorio geográfico con la vida de los hombres que la habitan, y por extensión de sus manifestaciones culturales, su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, su vivienda, su vestimenta, su arte. Y el valor de un espacio, precisamente de ese territorio, está en las manifestaciones culturales elaboradas por los ciudadanos que la habitan. Los dos vértices del triángulo ya están presentes, la cultura y el espacio, es decir, la geografía y la cultura. Pero realmente, para darle ese valor a ese espacio, a ese patrimonio, sea natural como cultural, que están íntimamente interrelacionados, nos tenemos que dar cuatro pasos. ¿Cuáles son esos cuatro pasos para realzar y revitalizar y darle el sentido? En primer lugar, conocerlo. El mayor o menor conocimiento e investigación de él es el paso primero para meternos en ese espacio en el que movemos. Y ese conocimiento, un paso después, la protección. Una protección en donde nos va a llevar a esa conservación. Pero nada tendría sentido para admirar ese patrimonio natural y ese patrimonio cultural si no lo conociéramos. Si los hombres no conociéramos, qué maravillas tenemos y qué espacios podemos, qué es la difusión. Y esa difusión, ese conocimiento, interviene entre otros muchos el papel representado por los viajeros y los viajes. Y aquí de nuevo encontramos a Estrabón, uno de los grandes pioneros por el gusto del conocimiento de otras tierras, de otros territorios. Estrabón fue el gran viajero que, aprovechando la paz romana, recorrió prácticamente todas las tierras del mundo conocido hasta ese momento. El viajero que da a conocer el territorio, pero sobre todo algo mucho más importante, las manifestaciones culturales que se encuentran en ella. Concepto de viaje y viajeros que han evolucionado a lo largo del tiempo, que en cada momento de la historia han contribuido de forma diferente a revitalizar un territorio. Porque además, en esas tierras y en ese espacio, a través de sus distintas manifestaciones culturales, a lo largo de su historia, de su espacio, de su historia, leemos el tiempo. Ya el sociólogo alemán, Karl Slogen, en su obra En el espacio leemos el tiempo, pretendía averiguar algo muy interesante, que es cómo se piensa y se describe también en términos espaciales y locales los procesos históricos. Espacio y tiempo, que junto a la cultura forman los tres vértices del triángulo. Espacio, tiempo y cultura, que investigado y conocido, protegido, conservado y visitado, le dan el valor a ese espacio. Y esto será posible tras un nuevo enfoque geográfico, cuando se cuestionó la validez de los contenidos exclusivamente físicos que presentaba la geografía. Por primera vez, se tiene en cuenta que el hombre es el protagonista activo de los procesos naturales. Cambio el concepto geográfico, pasando de concebir la Tierra como un astro, a la Tierra como un espacio donde interactúan los aspectos económicos, políticos, sociales, artísticos, en definitiva, el espacio que define la cultura de las gentes de ese territorio. Así, la historia del hombre, la historia de la humanidad, se hace interdependiente, como decía muy bien Yusara antes, en un mismo proceso, con la historia natural. En la etapa del pensamiento científico, se vincula la geografía con el gran movimiento de las ciencias sociales. Por eso, los historiadores y los historiadores del arte entramos en una clase de educación ambiental. Ese gran movimiento que participa de manera interdisciplinar en el movimiento general que se ocupa de los problemas humanos. El hombre entra en el proceso de interrelación con su paisaje y con su territorio. Y como muy bien decía Federico, cuando entra el hombre, entra el sentimiento. Entran los sentimientos a desarrollar en esa educación ambiental. Un momento clave y fundamental en esa evolución del tiempo es el siglo XVIII y las aportaciones del saber del pensamiento ilustrado. Y es en ese afán, en ese momento por llegar al conocimiento de múltiples aspectos cuando se ponen en marcha numerosas expediciones científicas, como por ejemplo las relacionadas con la botánica. Qué mejor ejemplo que estamos en Madrid que ese jardín botánico que como dicen mis amigos argentinos hoy a tres cuadras de aquí, en donde ese jardín botánico que mandó construir el rey Carlos III con el objetivo de reunir y estudiar todas aquellas especies botánicas provenientes de los territorios que figuraban o que configuraban la España de finales del siglo XVIII, pero ese jardín botánico de Madrid es más que un jardín botánico, es más que un espacio natural. ¿Qué quiero que mis alumnos vean? Que en ese jardín botánico está la estela de la procedencia de todas las especies botánicas en donde nosotros reconstruimos el mapa geográfico del mundo de lo que eran las posesiones de finales del siglo XVIII de ese reinado de Carlos III. Por eso, ahí nos encontramos con plantas de tierras americanas, asiáticas, en definitiva, la geografía y la política presentes en la reconstrucción cultural del territorio. Pensamiento ilustrado del siglo XVIII que se enriquece con las aportaciones del movimiento romántico del XIX, en donde en esas expediciones botánicas se unen en el XIX las expediciones arqueológicas. Expediciones arqueológicas que siguiendo los mismos pasos de las expediciones botánicas en la búsqueda incesante de los antiguos espacios marcados por la cultura histórica del pasado. Y en ese descubrimiento, ese nuevo medio en el siglo XIX, lo representó las antiguas ciudades de la antigua Roma, Herculano y Pompeya, que fueron enterradas por la erupción del volcán Vesuvio. Esa huella del XIX, buscando la huella del paisaje y del hábitat del pasado medieval, del exotismo oriental, con los viajes y los viajeros románticos, redirigen sus pasos en el redescubrimiento de paisajes musulmanes, como en el caso que tenemos en España, el descubrimiento en el XIX de esa Alhambra de Granada. Una Alhambra olvidada y abandonada a su suerte. El XV es el siglo 1492, esa serie que hemos tenido con Isabel, que es el final de esa espléndida civilización de la Edad Media, donde se fusionaron múltiples culturas artísticas, de pensamiento, matemáticas, y en donde esa cultura musulmana quedó en el olvido, porque ese poder político significó la victoria de esa cuna de la civilización de Occidente a partir del siglo XVI y que ese nuevo medio, ese nuevo hábitat, es visto con nuevos ojos, con una nueva sensibilidad, con una nueva piel en la nueva filosofía del siglo XIX. En este caso, una Alhambra olvidada y abandonada a su suerte que se redescubre y reinventa a través de la mirada del diplomático y viajero norteamericano Washington Irving. Antonio Gallego dice lo siguiente, Irving es el primer hispanista norteamericano y el primer viajero que llegaba al viejo mundo para entablar los primeros contactos de orden cultural. Es el precursor de la espléndida historia del hispanismo de los Estados Unidos de América y el inventor de la España literaria para uso de turistas o viajeros y a su vez el primer viajero norteamericano que redescubre paisajes y libros españoles. La verdadera trascendencia de la figura de Irving radica no en descubrir la Alhambra como un edificio, como una arquitectura que también, sobre todo, radica en interpretar la forma de la vida de los habitantes que constituyeron el reino nazarí entre el siglo XIII y el XV. No solo representado por el rey Boazdil, en donde tenemos numerosos cuadros pintados donde entrega las llaves a los reyes católicos, sino sobre todo el redescubrimiento de su pueblo y de las manifestaciones culturales. Sin pararme en detener, ese momento del siglo XIX que redescubre la Alhambra ha hecho posible que hoy la Alhambra, en pleno siglo XXI, fuera una de las nominadas en las candidaturas para nombrar las siete maravillas del mundo actual, estuviera en la candidatura de las 21 elegidas primero. Luego, no quedamos entre las siete, quedamos en el noveno, pero fue muy importante para que hoy toda la humanidad pueda visitar ese medio natural, esa Alhambra con sus colores blanco de la sierra, verde de sus huertas y vergeles y ese rojo maravilloso de su arquitectura nazarí. Solamente fue posible, uno, cuando se la conoce y se la redescubre. Dos, cuando se la empieza a proteger, es en el siglo XX, 1940, cuando tiene la ley de protección. Y tres, cuando a partir de esa protección se empieza a conservar con todos los organismos que hoy hacen posible que tengamos esa espléndida granada con la Alhambra. debemos de mirar ese paisaje en Ecuador, en México, en Brasil, con una nueva mirada y una nueva sensibilidad de cuál es el valor que radica en ese medio, en donde se fusiona el medio natural con el medio humano. El medio humano ha dado en el medio natural ejemplos muy importantes, también lo degradamos. Todo queda un camino, pero empieza por una nueva mirada a ese espacio. ya en la segunda mitad del siglo XIX y bebiendo de postulados deterministas, Ratzel, continuador de la obra de Ritter, reflexiona sobre las relaciones existentes entre el espacio geográfico y la población e insinúa la idea de que la población necesita difundir sus rasgos culturales más allá de su ámbito original y a su vez los contactos con otros pueblos permitirán de igual forma su desarrollo, ya que las formas culturales son el resultado de las conducciones del medio natural. Pero, además, las formas culturales hacen posible que ese ambiente original, el territorio original, se revalorice, no solo económicamente, que en época de crisis posiblemente muchos dicen que es necesario, pero todos hemos coincidido antes con Yusara, ayer con otros ponentes. hay que revalorizar con esa otra mirada que es cuál es lo que realmente constituye el valor de ese territorio que es su propia identidad. ¿Cómo podemos mantener esa identidad a la luz del cambio del tiempo y de las transformaciones que se producen? Ya Vidal de la Blat le otorga una especie de relevancia al legado, de modo que el paisaje es el resultado de las sucesivas acciones de las generaciones de pueblos. Por eso a mis alumnos les digo tenemos un legado, tenemos una herencia que nos han sido depositadas y además tenemos una gran misión y es que esa herencia y ese legado debemos de dejarlos para nuestras futuras generaciones. De nuevo nos encontramos con la importancia de las manifestaciones culturales de los pueblos y la relación directa que tiene el medio con su territorio en el que se origina. Tenemos ya una geografía que se presenta como una ciencia de síntesis que estudia la interacción entre el hombre y el medio. El propio Vidal de la Blat ya nos dice hoy en día todos los sectores de la tierra se encuentran relacionados. El aislamiento es una anomalía que parece un desafío y el contacto ya no solo se da entre ámbitos contiguos y vecinos sino entre ámbitos lejanos. No se imaginaba Vidal de la Blat la globalización que nos iba a venir después. Las causas físicas cuyo valor trataron de demostrar otros geógrafos no son en absoluto despreciables. Siempre hay que señalar la influencia del relieve del clima pero sobre todo hay que destacar los efectos que sobre el hombre y el conjunto tienen en ese mundo viviente y es mundo viviente porque tiene vida y tiene vida porque nosotros estamos vivos. Alguien preguntaba ¿qué tenemos que llevar a la escuela? ¿Qué currículum tenemos que llevar? Tenemos que llevar la vida que tenemos nosotros. ¿Cómo sentimos ese espacio? Si uno no lo vive no lo ama y no lo siente es imposible que nuestros alumnos porque no es aprendizaje. El conocimiento viene después. Después del conocimiento de sentirlo vivirlo y amarlo. Una geografía ya desarrollada en el siglo XX que siguiendo la estela de una geografía humana con hombres como intentó Vidal de la Blas prosigue con la geografía radical y humanista en donde resaltan la importancia de los lazos que unen al hombre con el lugar y así una geógrafa deliciosa irlandesa Batimot examinó fenomenológicamente los mecanismos que ligaban positiva y negativamente al hombre con el lugar y evidentemente se horrorizó de los efectos que en el siglo XX esa transformación industrial dejaba huella en ese medio natural y de sus propias tierras dice lo siguiente es difícil para una oriunda de la Irlanda rural tomar una postura culturalmente relativista con respecto a los paisajes deslocalizados del campo de movimiento no es sólo a causa de la estética o de la sobrecarga sensorial más bien deriva de una náusea hacia los valores que hacen que las máquinas los bienes de consumo el movimiento y el comercio sean más importantes que el encuentro humano o que dejar que la naturaleza tengan espacios para respirar yo creo que no se podría decir con mayor sensibilidad que es la educación ambiental visión que se completa con el análisis psicológico que presenta la geografía de la percepción preocupándose o interesándose por la forma en que las personas perciben el medio ambiente y los factores que reflejan las relaciones entre el pensamiento y la acción y así el hombre toma decisiones y actúa según la imagen que tiene de ese medio que depende en gran medida decimos que vestimos por la moda en el medio natural que depende de los caprichos gustos o tendencias de una época determinada y es en este sentido cuando encontramos ejemplos significativos en donde la influencia por ciertos cánones de estética paisajista se han revalorizado unos territorios en detrimento de otros en relación directa con la percepción que se tiene en cada momento sobre qué tipos de paisajes deben ser conservados o protegidos y así a principios del siglo XX se percibía el paisaje cuál era la estética cuál era el paisaje más revalorizado aquellos paisajes de bosques esos paisajes en donde uno de los ejemplos más significativos punteros porque era la estética del momento eran los bosques alpinos tanto franceses como suizos en donde en ese modelo de paisaje referente en Europa era digno de ser conservado y protegido y por consiguiente conocido y visitado no es casualidad que los dos primeros parques nacionales españoles fueran elegidos siguiendo la misma estética paisajista y en este caso los primeros parques nacionales la primera ley de 1916 si pensáis cuáles fueron los dos primeros fueron los dos que seguían la estética del paisaje alpino uno por supuesto el parque nacional de la montaña de Covadonga ¿por qué? porque está íntimamente unida a los picos de Europa y en segundo lugar los picos del paisaje de Ordesa en pleno Pirineo de Huesca afortunadamente las estéticas cambian las miradas cambian las sensibilidades cambian y cambian en nuestro interior y esa mirada ha cambiado tanto que en la actualidad de los 14 parques nacionales naturales que tenemos cuatro son de la comunidad autónoma de Canarias una estética completamente alejada a la estética alpina y ahí encontramos el parque nacional de la caldera del Taburiente el parque nacional de Garajonay el parque nacional del Teide y el parque nacional de Timanfaya parques nacionales muy lejos de la estética tradicional y la percepción que hemos ido evolucionando a lo largo del siglo XX puede cambiarse desde la escuela la forma de acercarse al medio natural sí también cambia nuestra estética y nuestra forma de dónde están los verdaderos valores culturales tanto de ese medio natural como de ese medio humano que por supuesto la primera pregunta cuando hablaba de ese ecosistema está íntimamente unido a los aspectos sociales económicos artísticos estéticos en este caso y como ejemplo que tenemos en Madrid esa estética y esa mirada también cambió cuál era la estética según veníamos de esos grandes bosques cuando se consigue cuando se empiezan a construir las segundas residencias en las afueras de Madrid porque la ciudad empieza a cuestionarse esa forma de contaminación y se buscan espacios naturales donde el hombre lleve más allá a su vida la estética inmediatamente miró hacia el Guadarrama ese Guadarrama ese noroeste en torno siguiendo la estela sin olvidar a Felipe II en el Escorial y olvidándose el norte de la Comunidad de Madrid a la que denominaron despectivamente Sierra Pobre esa Sierra Pobre porque era esa arquitectura de pizarra negra en donde afortunadamente le hicieron un favor porque despectivamente llamar la Sierra Pobre respecto a la Sierra Rica del Oeste en donde acribillaron el medio natural con todas las urbanizaciones que hasta hoy tenemos ha permitido que se perviva las modos de vida ancestrales de esos pueblos serranos y hoy si veis esa nueva mirada y esos nuevos viajes buscan dónde están esa nueva vida de estos pueblos de la Sierra que comparten con la provincia de Guadalajara cambios de gustos y cambios de tendencias ruta de una arquitectura negra compartida con los pueblos negros de la Sierra Norte de Guadalajara pizarra negra que se ha convertido en la gran seña de identidad de estos pueblos y que afortunadamente hemos conservado y la gente quiere volver a recuperar ese medio natural y ese nuevo hábitat hoy en día en esa interacción de la labor del hombre con esa naturaleza que se plasma en las diferentes y variadas manifestaciones culturales propias de la identidad de cada pueblo y tendremos que plantearnos dónde está la riqueza de estos pueblos del sur en su propia identidad en donde puedan permitir seguir compartir con los viajeros que nos acerquemos a ellos de esas ricas experiencias que constituyen el legado de esa humanidad poderlas compartir ya no de una manera aislada sino como parte integrante de la mentalidad cultural de un territorio que en diálogo activo sean los encargados de realzar y revalorizar esas tierras y ya no nos debería de valer cualquier actividad generadora de riqueza en un territorio ya no vale solo ese valor económico economicista que le da el valor al territorio el valor está en otras muchas miradas cuando y en definitiva es una nueva forma de vida ¿dónde está el cambio? en vivir de forma distinta en recuperar a ese hombre muchas veces pensamos que somos más felices cuanto más lejos viajamos y más dinero nos gastamos y posiblemente una tortilla francesa en la puerta de mi casa con mi hijo viéndose tengo el privilegio de ver el monte del pardo con los zorritos y afortunadamente los jabalíes que vienen a la puerta de casa en donde no me quiero extender mucho hemos tenido que luchar en una plataforma ciudadana porque querían a semejanza de esa Eurovegas que todo el mundo estábamos desaforados que nos iba a venir los millonarios y el dinero y iba a transformar la ciudad a semejanza ese club del golf que se quería hacer en ese preparque del pardo en donde no se han paralizado afortunadamente porque no intervino ningún partido político en ello sino realmente fue la colectividad de un movimiento vecinal un movimiento vecinal de SOS salvemos el garzo el garzo es el preparque que cuida mima a ese monte del garzo esa naturaleza de aves de fauna de flora que tenemos el privilegio los que hemos querido vivir ahí que no nos revaloricen con ningún club del golf donde nos querían decir que nuestras casas iban a valer más y que ahí iba a estar el futuro y la revalorización los que hemos elegido vivir de esa forma sabemos que el valor de ese territorio es lo que tenemos y compartimos con nuestros perros con nuestros hijos en el campo nada más abrir la puerta de casa bueno algunos tenemos el privilegio de compartir y afortunadamente es un movimiento que cada vez es una forma de vida y es la forma que vaya penetrando en la escala de valores cuando acabo mis clases ¿sabéis lo que hacen primero? primero no sé si están esperando que acaben rápido las clases para lo primero que hacen mis estudiantes ¿sabéis lo que hacen? el primer movimiento ¿cuál es? el primer gesto antes de estirarse así un poco si han estado un poco ahí tensos sentados ¿qué es lo primero que hacen? dilo, dilo Esther porque es mirar el móvil mirar el móvil ¿sabéis lo que muchos de vosotros cuando hemos salido habéis hecho? mirar el móvil tiene que empezar aquí la revolución aquí con nosotros ¿por qué tenemos que estar comunicados todo el día a todas horas? ¿por qué? los gestos empiezan con nosotros tenemos que ser militantes activos y nuestros alumnos algunos se unirán si damos una clase con un buen currículum de educación formal sobre educación ambiental y acabamos nuestra clase y nos aislamos cogemos bueno ahí os pongo si alguien quiere entrar y ver ese proyecto de la finca Algarzo afortunadamente paralizado y os pongo ahí la consecuencia bueno entre otras muchas cosas la respuesta y concienciación ciudadana la gente de manera gratuita profesores biólogos que vivimos que tenemos de vecinos marchas para enseñar a la gente la importancia y el valor que teníamos nada más salir en ese hábitat plataforma ciudadana realizada con actividades de todo tipo a favor de la respuesta ciudadana resolución estuvimos dos del tribunal supremo en el año 2013 me imagino que los que estéis por aquí recordaréis declaración no legal del club de gol en el canal de Isabel II Vallehermoso y otro que ya estaba construido y se ha parado que es el declarado ilegal el club de golf de Lenzín en Alcalá de Henares tuvimos la suerte que ese que estaba construido se declaró ilegal como consecuencia la comunidad de Madrid de momento yo no creo en el carpetazo pero de momento está paralizado el proyecto del club de campo del noroeste del Garzo proyectos basados en un supuesto desarrollo y revalorización de un territorio a base de esquilmar y destruir su riqueza natural que nada tiene que ver con unos modelos de desarrollo que sustenten y realcen su valor en dar a conocer conservar proteger y difundir su patrimonio cultural y natural a lo largo de los tiempos en definitiva geografía espacio tiempo y cultura y en este sentido será fundamental la nueva percepción que las nuevas generaciones de ciudadanos críticos tengan del paisaje y del territorio una nueva sensibilidad que estará directamente relacionada con el grado de instrucción y el nivel educativo y ahí casi todos los que estamos aquí el papel como maestros que tenemos en la educación así el nivel educativo de una sociedad y así como de una nueva estética cultural acorde a las sociedades democráticas en las que vivimos para finalizar una última reflexión yo he dicho que vivo en las afueras de Madrid aunque tenga que coger el transporte y tardar tiempo en llegar a trabajar a otros lugares de la ciudad y cuando salimos por la tarde igual que encontramos el tráfico de entrada pues está el de salida cuando la gente regresa y en esa carretera de la Coruña cuando está casi toda la circulación parada y lleva a mi hijo detrás tenemos y vemos no vemos los coches vemos mira Kike y sobre todo volvemos por la tarde cuando está anocheciendo mira que cielo más bonito mira que cielo azul cuando se va metiendo muchas veces anaranjado sí mamá qué cielo azul qué cielo anaranjado día tras día mes tras mes qué bonito el cielo mamá mira Kike ese scanline cuando las luces se encienden con esa contaminación visual que es como el scanline de Nueva York sí mamá qué bonito es ese scanline mira Kike esa sierra de Guadarrama al frente que tenemos en Torre Lodones con sus piedras con ese canto del pico sí mamá claro hay veces los viernes que vas por el Busbao que no hay arcén que hay autocares que ese día ni cielo ni tierra ni montañas y de repente cuando vas dices lo que quiero es llevar a mi casa viva oyes atrás mira mamá ese cielo azul mira qué bonito da día tras día poquito a poquito y al final siempre digo los que estamos en la docencia muchas veces no vemos los resultados pero al final ahí está muchas gracias y vamos a seguir ahora con nuestros compañeros y nuestros ponentes a continuación vamos a dar la palabra como os he presentado en primer lugar a la doctora Esther Díaz Pérez redactora de la revista Ambiental Verde del periódico Reforma de México Esther Hola qué tal muy buenos días y muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí no he traído mi móvil así que prometo no mirarlo y bueno pues os voy a hablar un poco de la educación ambiental de la situación en México desde un punto de vista práctico con algunos proyectos que destacan en el país pero primero me gustaría daros unos minutos de contexto de cómo está este país de grandes contrastes con 118 millones de habitantes más del 50% vive bajo el umbral de la pobreza hay muchísima conflictividad social vosotros lo sabéis llegan en las noticias a Yotzinapa desaparecidos y todo lo que nos llega pues imaginaros es muchísimo más que eso y por desgracia casi a diario hay catástrofes ambientales de mayor o menor envergadura la petrolera Pemex Petróleos Mexicanos tiene vertidos o fugas en muchísimas partes del país semanalmente salen noticias sobre eso por ejemplo también otro de los grandes problemas de México es que sigue habiendo más hectáreas taladas al año de las que se recuperan tráfico ilegal de especies esto sucede en un territorio cuatro veces más grande que España de manera que hacer una generalización y hablar de la educación ambiental allí es complicado y bueno otras cosas que no he puesto aquí en esta diapositiva pero que también me parece importante destacar es que el 60% de las áreas naturales protegidas de México no tienen un plan de manejo lo cual significa que los decretos se convierten en papel mojado muchas veces luego tenemos una reciente reforma energética que además de todo lo que creo que ya habréis escuchado sobre el petróleo y quienes van a ser los que ahora saquen el petróleo de México implica que si una empresa o el gobierno encuentra combustibles fósiles en cualquier parte del país ya sea un terreno privado un parque nacional o una reserva de la biosfera por poner ejemplos ellos tienen prioridad para extraer los recursos energéticos y destruir toda la zona y bueno los maestros en su carrera en sus cuatro o cinco años que hacen de formación no tienen ninguna asignatura relativa al medio ambiente de manera que cuando salen y se ponen frente a a los alumnos pues la verdad es que están un poco en pañales en ese sentido y siempre cuento una anécdota que es con la que me encontré al llegar a México llevo cuatro años viviendo allí y era una encuesta que se les hacía a los habitantes del Distrito Federal en la que se les decía se les preguntaba en qué les gustaría invertir sus impuestos bueno más bien que el gobierno invertiera sus impuestos en educación en sanidad en transporte y ellos colocaban a la carrera espacial en sexto lugar y al medio ambiente en octavo es decir que les importa más que México mande cohetes a la luna que los parques nacionales estén verdaderamente protegidos pero bueno dicho esto y ya sé que he presentado un panorama bastante desolador si es cierto que hay algunos proyectos que llevan varios años operando con éxito yo os voy a hablar únicamente de ocho porque como os decía es muy difícil hacer una generalización me parece que estos ocho resumen bien lo que se está haciendo de manera positiva en México tres de ellos son iniciativas gubernamentales otros tres son puramente de la sociedad civil y los dos últimos también son de la sociedad civil pero tienen un enfoque más artístico el primero gubernamental es la iniciativa que se llama Correo Real lleva 22 años operando los profesores en el estado de Coahuila que está al norte del país enseñan a sus alumnos la vida de la mariposa monarca que como sabéis es una de las grandes migraciones que ocurren en el mundo cada año las mariposas salen de Canadá y Estados Unidos llegan al centro de México y no se sabe muy bien cómo se transmite este conocimiento de unas generaciones a otras pero el hecho es que año con año alrededor de febrero o marzo las nuevas generaciones llegan a los mismos santuarios en México entonces cuando las mariposas cuando los estudiantes ven llegar a las mariposas en esa zona avisan a las otras escuelas para que estén atentas porque saben que van a llegar en uno o dos días después de ese modo aprenden qué pueden hacer por ellas cómo tratarlas si van a visitarlas por ejemplo para no pisarlas las mariposas perchan en los árboles de Ollamel pero también se quedan muchas aletargadas en el suelo y hay muchísima gente que cuando va a visitarlas no lo sabe y las pisa y las mata también no hace ruido en fin conocer su estatus cada año es súper importante porque especialmente ahora la migración está en verdadero peligro por los pesticidas que se usan en Estados Unidos en el algodoncillo del que ya se alimentan la tala ilegal en México la sequía el cambio climático etcétera y bueno a partir de un ejemplo tan emblemático como es el de la mariposa monarca en México que verdaderamente es un espectáculo y cuando llega la temporada todo México habla de eso los niños aprenden por qué es importante cuidar la naturaleza y empiezan a adquirir una sensibilización como decía Monse por lo natural que quizás no tuvieran sus padres o generaciones anteriores otro proyecto también gubernamental es el que se llama México Megadiverso este es de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad y desarrolla este mapa musical que ves ahí abajo para recorrer las distintas regiones del país y los niños van pinchando en esas regiones en los estados conocen cuáles son las especies endémicas se aprenden de memoria las canciones las comparten en el cole y como el contenido se puede ver de manera online pues hace que tenga gran difusión y yo diría que casi cualquier niño de escuela primaria que le hables de México Megadiverso sabe de qué le estás hablando también gubernamental es este concurso que se llama Rompe con el Cambio Climático se desarrolla desde hace cinco años y ya han participado 475 grupos de jóvenes de todo el país forma parte de las actividades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y lo que posibilita es que jóvenes emprendedores entre 19 y 29 años presenten sus proyectos en cuatro categorías que son las que les pongo ahí abajo trabajo de campo educación ambiental desarrollo tecnológico y desarrollo social y gestión ambiental y los ganadores tienen unas ayudas que rondan los 5.000 euros que obviamente están condicionadas a que continúen con el proyecto que ellos han propuesto y lo interesante de este concurso es que hay muchísima competitividad y lo han llegado a ganar proyectos que ahora son muy conocidos en México e incluso uno de ellos se llama Isla Urbana es de captación de lluvia ha salido en varios documentales ha tenido varios premios en Estados Unidos el Instituto de Massachusetts el MIT de hecho el año pasado premió a la cabeza de este proyecto por ser uno de los emprendedores del año en fin que tiene mucho éxito de parte de la sociedad civil como os decía aquí va a hacer una diferenciación ya nos vamos con lo que hace la sociedad civil es esto que en origen se llamaba ecochavos ahora se llama ecoclubes es lo mismo surge en 2002 la idea original la traen de Argentina el grupo ecológico Sierra Gorda en el centro del país en el estado de Querétaro la padrina la hace suya y porque decide que es imprescindible que el movimiento en defensa de la tierra inicie en las escuelas y ahora incluso tiene aval gubernamental digamos que lo han copiado las autoridades y lo están extendiendo a otros seis estados de la república la idea es muy sencilla pero muy necesaria por esto que os decía antes de que hay muy poquita cultura ambiental en el país generalizando obviamente y este tipo de iniciativas involucra tanto a profesores como alumnos y juntos aprenden cuestiones tan básicas como reciclaje de residuos sólidos separación de basura ahorro de agua captación de lluvia que son los baños secos como usarlos energía eléctrica e incluso como cultivar un huerto porque algo que pasa mucho allí no sé aquí es que por ejemplo este tipo de iniciativas que son rurales para escuelas que están en el campo no es tan obvio que sepan utilizar los huertos ni que sepan cuál tiene que ser su alimentación y los distintos tipos de vegetales frutas verduras que pueden comer la alimentación al final se basa mucho en arroz y frijol y maíz y no explotan toda esa parte que podrían tener teniendo la naturaleza tan cerca otra iniciativa de la sociedad civil es la que desarrolla el centro de información y comunicación ambiental de Norteamérica CICEANA ellos llevan más de 10 años capacitando a niños de 5 a 13 años y si bien la iniciativa anterior que os contaba es más rural esta es en medio de la ciudad y es para que los niños se conviertan en guardianes ambientales así les llaman entonces a través de dinámicas de juegos aprenden temas también de agua residuos sólidos áreas verdes consumo energía cambio climático también tienen un día dedicado a la agricultura urbana y son miles de niños los que han pasado por este centro ya especialmente se llena en verano cuando los padres tienen que trabajar las vacaciones en México son como de 10 días al año entonces los niños se quedan ahí hacen cursos de 4 o 5 horas diarias comen allí les llevan a viveros y la verdad es que los niños salen completamente cambiados y luego al final pues lo que vemos es lo que lo que ya tenemos en casa todos que son los niños diciéndole a los padres cómo tienen que hacer las cosas y la otra iniciativa de la sociedad civil es este huerto que se llama huerto romita es un buen ejemplo de educación ambiental en el corazón del distrito federal una ciudad de 20 millones de habitantes lo destacable de este proyecto es que está ubicado en una zona donde el precio del suelo es muy alto a muchos les encantaría quitar el huerto y construir grandes edificios o mansiones y sin embargo este vergel sobrevive y realizan continuamente exposiciones de los sistemas más innovadores sobre no sé muros verdes hidroponia hacen feria de intercambios de semillas talleres de huerto urbano para niños para adultos ponen películas y es impresionante ver la cantidad de gente que va a este huerto que como digo está en medio de una zona completamente urbana los otros dos proyectos que también forman parte de la sociedad civil pero que son más artísticos son este festival internacional de cine en el campo a mí es una de las iniciativas que más me gusta porque se dedica a recorrer comunidades de escasos recursos para mostrar cortometrajes que están hechos por los adolescentes entonces tienen unos talleres que se llaman Cuéntamelo Filmando les dan las herramientas de comunicación a los chicos de 14 comunidades rurales para que hagan un corto de máximo 15 minutos y en esos cortos expresen sus inquietudes relacionadas con problemas ambientales medioambientales de sus comunidades no lo hacen solos les ayudan hay biólogos y cineastas que están con ellos en ese proceso de elaboración de los documentales y luego esos cortos se proyectan en 50 comunidades del país al aire libre en plazas en canchas de fútbol para que a la gente no le cueste nada de esta forma se crea un vínculo muy especial entre las comunidades que han elaborado el corto y donde se proyectan porque muchas veces las problemáticas pues son similares y se sienten identificados o incluso ponen voz palabras imágenes a eso que a otras personas les cuesta más decir luego hay un jurado se premia los tres mejores cortos con premios en metálico se hace incluso una ceremonia en el Distrito Federal también es muy bonito ver como incluso alumnos que nunca han viajado a la capital de su país vienen desde Oaxaca o Chiapas al sur del país donde se suelen dar estos las proyecciones donde a veces están los ganadores y pues gracias a esto también conocen todo el recorrido en autobús desde 8, 10, 12 horas desde sus comunidades hasta el centro del país y bueno como decía tras 7 años de estar trabajando en este tema por fin el proyecto ha sido avalado por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ahora incluso personal de esos organismos acompaña en la gira por las áreas rurales se involucra con los biólogos con los cineastas y están empezando a hacer cositas de mayor calidad y por último tenemos este otro proyecto artístico que se llama Cinema Planeta si el anterior era más casero y más rural digamos que este tiene más glamour y los proyectos se presentan únicamente en ciudades se elige lo mejor de la cinematografía mundial de distintos continentes suele estar siempre presente Asia, Europa América Latina y lo que intentan hacer es promover la reflexión y el diálogo sobre la conservación el desarrollo sustentable la biodiversidad cambio climático recursos naturales cada año tiene una temática este año por ejemplo está a punto de celebrarse creo que va a ser en abril el festival está dedicado a la alimentación ya sabéis por ejemplo que se habla mucho del maíz México como por ser país de centro y origen de la biodiversidad del maíz y todo lo que está ocurriendo con los transgénicos entonces el tema se va a tocar muchísimo y bueno pues este tipo de proyecciones no solo las mexicanas sino como decía las que se desarrollan en el mundo y al final se hace la selección para este para este proyecto pasan en la Cineteca Nacional que es pues el sitio de cultura por antonomasia en la capital del país y muchas luego se quedan en los cines cine un poco más independiente no se quedan tantas semanas pero es una manera de que el público a gran escala conozca lo que se está haciendo y bueno pues básicamente es eso mi presentación es cortita por si luego tenéis algunas preguntas muchas gracias muchas gracias Esther vamos a pasar a continuación a la ponencia que nos va a presentar la doctora Carla Rusman como hemos comentado anteriormente profesora coordinadora del curso de licenciatura en artes de la Universidad Federal de Paraná en Brasil hola buenos días en primer lugar agradecer a la Asociación Española de Educación Ambiental por me traer aquí y a Federico en particular bueno al principio había pensado hablar sobre la relación arte-educación ambiental al final soy formada en artes y artes visuales y hablando un poco con Federico que quería traer un poco la situación ambiental de Brasil las propuestas de educación ambiental al final organizé en tres momentos pero igual hay un otro momento que también me gustaría hablar pero quizá de en los tres momentos voy a traer un poco sobre los indicadores ambientales de Brasil la situación actual un poco como la legislación pone la educación formal y una propuesta bastante quizá innovadora o no de inserción de la educación ambiental en la educación superior he cogido como dados el painel nacional de indicadores ambientales del ministerio de medio ambiente es el primer painel que hace el ministerio de medio ambiente con datos de 2012 pero fue publicado en 2014 aquí voy a pasar muy rápido porque es mucha información después podéis mirar en la página web lo podéis descargar sobre las emisiones brasileñas de gases de efecto hibernador por fontes antrópicas podemos decir que en el periodo de 2005 2010 las emisiones fueron reducidas un 38,7% tal reducción ocorre principalmente debido a la queda de tasa de desflorestamiento de los biomas brasileños especialmente de la amazonia que viene disminuyendo desde el 2004 y un importante cambio es que en 2010 la agropecuaria aparece como responsable de 35% de las emisiones la energía por el 32 y el cambio del uso de la tierra de la floresta por el 22 lo que me hace gracia siendo un poquito crítica siempre va a aparecer la sonrisita o no bueno pero la gran mayoría la tendencia es una sonrisa por más que sea pequeñito el avance porque hacen comparaciones pero bueno la sonrisa con un avance positivo aquí aparece la carita triste con respecto a la participación de energías producidas o a partir de fontes renovables de matriz energética segundo el balanço energético nacional la parcela renovable de matriz brasileña es proveniente de generación hidreléctrica de uso de carbón carbón vegetal y derivados de caña de azúcar y otras fontes y las no renovables es oriunda de combustibles fósiles petróleo y derivados como urano gas natural carbón mineral y coque entonces las renovables que no sé hasta qué punto son tan renovables así el 40% y 60% las no renovables con relación a la emisión de poluentes atmosféricos por fontes muebles tenemos que ha aumentado significativamente la frota de automóviles de 25 millones para 50 millones en 2012 en cambio eso parece bien las emisiones de monóxido de carbono han disminuido para 1,1 millones de toneladas al año las especies de fauna amenazadas de extinción podemos decir que 50% de las especies poseen planos de acción para la recuperación de conservación también la sonrisita el desmatamiento anual por biomas lo voy a cambiar aquí está muy tiquetillo ahí pero el primer gráfico el de arriba habla sobre la tasa de desflorestamiento de la Amazonia legal que en el 2013 quedó en 5.000 kilómetros cuadrados de área desflorestada y de los biomas lo que aparece más amenazado es el cerrado quizá un poco con la idea esa de que el paisaje que no tiene nada no sirve para nada en fin quizá sea la idea equívoca porque si tiene mucho pero es el más amenazado seguiendo de la caatinga con el área anual de 6.000 kilómetros cuadrados en 2010 de la cobertura territorial de unidades de conservación de la naturaleza pues ha aumentado de 1.160 unidades para 1.800 en el 2012 y haciendo el cálculo podemos decir que casi el 20% del territorio nacional tiene unidades de conservación el consumo de agrotóxicos y afines Dios mío aparece en 2012 500.000 toneladas de ingredientes activos podemos decir que Brasil es uno de los mayores consumidores de agrotóxicos debido a la dimensión de área cultivada entre 2000 y 2012 fue verificado un aumento anual regular de este consumo que atingió un acréscimo de 315 mil toneladas un aumento de 194% en 12 años la situación de la oferta de agua para abastecimiento humano urbano Brasil ahora vive una crisis hídrica terrible si capitales como San Pablo falta agua el agua no llega a los grifos en fin algo sin precedente pero en el 2012 2010 ya se sabía que 24,1% de los sistemas de abastecimiento era satisfactorio 42% requería ampliación y que 34,4% necesitaban de un nuevo manancial y eso ya en el 2010 la población humana con acceso a servicios de coleta sanitaria de desechos sanitarios cuando miro el norte de Brasil que 10% de las ciudades tienen coleta de lo que llamo albater vamos que se ha coletado 10% en Brasil es también la media del 55% en 2011 a la población urbana con acceso a servicios de tratamiento de los desechos sanitarios es decir de aquellos 50% de Brasil cuánto es tratado la media es el 35% ahora es de llorar porque he trabajado mucho con reciclaje y bueno la tasa de recuperación de materiales reciclables en relación a la totalidad de residuos sólidos urbanos coletados en el 2011 1,4% es la tasa anual de recuperación de estos materiales que son coletados relación entre la demanda total de oferta de agua superficial también aquí la situación brasileña para 2010 sobre el percentual de extensión de río clasificada cuanto a la relación entre evasión de retirada total para atendimiento de diversos usos y disponibilidad hídrica superficial fue de 70% de los 70% de los trechos de los ríos analizados encontraba sin situación excelente 7% confortable 6% preocupante 4% crítica y 13% muy crítica el balanço hídrico cual y cuantitativo de los ríos y bacías hídricas podemos ver que 84,7% de los ríos son clasificados como satisfactorios 10,9% alguna criticidad cuantitativa y 1,5% cualitativa y cerca de 2,8% ambas las criticidades bueno ese fue un panorama muy muy rapidito porque el tiempo es corto quería adentrar entonces un poquito sobre la legislación de la educación ambiental en Brasil desde la educación formal bueno los que estudian derecho dicen que la legislación en Brasil es bastante completa y yo como en fin moradora de este país digo que es completa pero poco a la práctica muchas veces pero bueno crítica personal en fin vemos que en la constitución federal del 88 encontramos ya que el poder público debe promover la educación ambiental en todos los niveles educativos en la política nacional de medio ambiente que la educación ambiental debe ser impartida nuevamente en todos los niveles de la enseñanza en las directrices y bases de la educación nacional dice que los planes de estudio en la enseñanza primaria y secundaria deben abarcar el conocimiento del mundo físico y natural y que la educación superior debe desarrollar la comprensión del ser humano y del medio ambiente en que vive encontramos también en la ley de la educación ambiental que instituye la política nacional de la educación ambiental que las actividades vinculadas a la política de educación ambiental deben ser desarrolladas a través entre ellas la formación de los recursos humanos y que esa formación debe incorporar la dimensión ambiental en todos los niveles y modalidades de enseñanza y desde todas las áreas más una vez que la educación ambiental se desarrollara con la práctica educativa integral continua y permanente en todos los niveles y modalidades de la educación ambiental dice que la educación ambiental no debe ser implementada como una disciplina específica y que los cursos de posgrado extensión y áreas direccionadas al aspecto metodológico de la educación ambiental cuando necesario si es opcional la creación de esta disciplina específica y que en los cursos de formación de posgrado técnico profesional la ética ambiental debe ser trabajada más una vez en esta ley bueno recorrendo a las demás leyes que la dimensión ambiental debe incluirse en los planes de formación docente en todos los niveles para todas las disciplinas que los profesores en actividad deben recibir formación adicional desde sus áreas de actuación y algo muy interesante bueno que la autorización y supervisión dada por el MEC verificas como las escuelas y las universidades están trabajando la dimensión ambiental las cuestiones de educación ambiental en el regulamento que institui la política nacional de educación ambiental del 2002 dice que se recomienda la referencia de los parámetros de las directrices curriculares nacionales y la integración de la educación ambiental a las disciplinas de modo transversal continuo y permanente y la adecuación de los programas ya existentes de formación continuada de educadores bueno en 2012 ha sido publicada las directrices curriculares nacionales para la educación ambiental más una vez encontramos que no debe ser implementada como disciplina o componente específico curricular las recesiones que en cursos programas y proyectos de grado y posgrado extensión y en áreas de actividades centradas en el aspecto metodológico de la educación ambiental es facultada la creación de componente curricular eso ya hemos visto que la dimensión socioambiental debe incluirse en los planes de estudio de formación inicial y continuada de los profesores de educación teniendo en cuenta la conciencia y el respeto por la diversidad multiética y multicultural y que los profesores en actividad deben recibir formación adicional desde sus áreas de actuación me hace interesante que en las leyes anteriores se hablaba de la dimensión ambiental ahora ya se incorpora la dimensión socioambiental y con relación a la organización que debe ser dado a través de la transversalidad mediante temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad socioambiental como contenido de los componentes ya constante en los planes de estudio o por la combinación de los dos entonces se indica por la transversalidad por contenidos ya constantes o por las dos y las excepciones otras formas de inserción pueden ser admitidas en la organización curricular de la educación superior y en la educación profesional técnica del bacharelato teniendo en cuenta la naturaleza de los cursos bueno hay una excepción aquí lo he pasado sin querer a ver los sistemas esto y bueno de los sistemas educativos y regimes de colaboración que los cursos de formación del profesorado que califican para la enseñanza en la educación básica y cursos y programas de posgrado calificadores para la enseñanza en la educación superior debe incluir la formación debe incluir formación con esa dimensión con foco en la metodología integrada e interdisciplinar bueno he querido traer un poquito sobre cómo está la educación ambiental desde la ley ¿no? y traer un ejemplo de donde yo trabajo en el campo litoral ¿no? bueno solo para alargar un poquito pero creo que es importante ilustrar recientemente hemos renovado los planes de estudio de la formación de artes y es difícil ver cómo la educación ambiental se insere en la educación superior del modo transversal ¿no? del modo transversal todos hablan pero al mismo tiempo nadie garantiza que alguien hable algo de educación ambiental creo que es un poco difícil dejar solo para la cuestión ambiental sobre todo de áreas como por ejemplo artes matemáticas otras áreas que no es desde de las áreas ambientales de la pedagogía o mismo de la sociología que está muy fuerte la cuestión de la educación ambiental pero bueno traiendo una propuesta en el campus donde yo trabajo existe una propuesta política pedagógica bastante diferenciada tenemos 15 cursos bastante diferentes entre sí y todos los cursos siguen una estructura organizacional perdona baseada en tres tenemos los fundamentos teórico prácticos las interacciones culturales humanísticas y los proyectos de aprendizaje entonces está muy pequeñito ahí pero solo para ilustrar un alumno que va a salir licenciado en artes o sea con la formación de profesor en artes o de las otras carreras la parte en naranja serían las integraciones culturales humanísticas entonces eso ocurre en los ocho semestres ahora con la carga horaria de 60 horas semestrales luego hay el eje de los proyectos de aprendizaje que es lo mismo 60 horas a lo largo de los ocho semestres y después los fundamentos teórico prácticos y otras como estadio y actividades formativas pero lo que traigo aquí me parece que puede ser una propuesta muy interesante es que hemos reformulado los currículos de los cursos y en el espacio de las interacciones culturales humanísticas en la unidad didática tenemos que vivencias de relaciones humanas y simétricas y dialógicas estudios de cultura y sociedad experimentación de construcción colectiva y autogestión contextualización crítica y una perspectiva libertaria articulación de conocimientos y deseos evaluación cualitativa y colectiva en la realidad ese espacio de las interacciones culturales humanísticas hasta ahora tenía eso y eran como oficinas que los profesores construían con los alumnos pero todavía no tenían un R en un direccionamiento ahora el gran cambio es que estos conceptos se deben centrar en estudios para educación ambiental de acuerdo con las directrices curriculares nacionales para la educación ambiental derechos humanos de acuerdo de acuerdo con las directrices nacionales para la educación en derechos urbanos y educación en las relaciones éticas y raciales de temas de historia y cultura afro-brasileña también de acuerdo con sus directrices que va a ocurrir que los alumnos van a tener 60 horas semestrales de una actividad que sí va a tener que estar centrada en directrices curriculares de la educación ambiental y eso me parece algo muy interesante sale de la responsabilidad del campo de formación en artes que bueno no que sale continúa sigue siendo transversal pero al mismo tiempo va a recibir un aporte una formación no directamente desde su área pero que el alumno va a ser va a costurar la relación con su formación y bueno el tiempo ahora se queda bastante escueto pero solo traiendo para ilustrar un poquito lo que dicen las directrices curriculares dice el atributo ambiental para la tradición de la educación brasileña y latinoamericana no se utiliza para especificar un tipo de educación sino constituye un elemento estructurante que demarca un campo político de valores y prácticas movilizando actores sociales comprometidos con la práctica político-pedagógica transformadora y emancipatoria capaz de promover la ética y la ciudadanía ambiental y bueno pensar que los alumnos van a tener actividades que los profesores y entre ellos van a tener que organizar como estimular la mirada integrada multidimensional en el área ambiental el pensamiento crítico a través de estudios filosóficos científicos socioeconómicos reconocimiento y valoración de la diversidad de los múltiplos saberes miradas científicas vivencias que promuevan reconocimiento de los seres vivos y habitar bueno hay muchas cosas que las directrices inducen convivio cuidadoso con los seres vivos reflexión sobre las desigualdades socioeconómicas en fin contribuir para el establecimiento de las relaciones entre el cambio climático el modelo actual de producción de consumo organización social en fin estas son las directrices que están ahí puestas que la verdad que a partir del momento que tenemos un espacio para trabajar eso sin la vinculación directa con la carrera porque no sé aquí en España pero allí en Brasil es una pelea constante de que eso es importante lo otro importante y poco se da espacio para cuestiones transversales en fin entonces promover acciones pedagógicas que permitan que el sujeto y la comprensión crítica de la dimensión ética y política de las cuestiones ambientales en fin hay varias indicaciones que que debemos seguir por la ley y como observaciones finales quería decir que la transversalidad en la educación ambiental superior quizá no sea suficiente para dar cuenta de los objetivos planteados en las directrices curriculares nacionales para la educación ambiental sobre todo desde áreas tan distintas de las ambientales educacionales y sociales gran parte por la deficitar incorporación de la dimensión ambiental en la formación y sobre todo en la actualización de los profesores de la educación superior desde sus áreas específicas de conocimiento estoy 10 años en la universidad no he visto un solo curso que dice que hay que tener de formación para profesores que están actuando desde sus áreas y desde la educación ambiental no he visto y quizá la propuesta ojalá pueda venir el próximo congreso para contar que quizá destinar una parte de la carga horaria desde la educación superior para el desarrollo de cuestiones universales formativas como la educación ambiental los derechos urbanos pues pueda ser una vía de conseguir garantir un mayor efectivo desarrollo bueno algunas referencias la página del ministerio de medio ambiente tiene muchos textos sobre educación ambiental bastante interesantes para leer y eso muchas gracias muchas gracias Carla y pasamos a continuación a presentar a doña Carolina García Aijado es biólogo y nos hablará me imagino experiencias de Ecuador bueno buenas tardes a todos soy Carolina y bueno yo les voy a hablar un poco es un poco vivencial lo que voy a contar yo me fui a Ecuador hace cinco años y medio e intenté hacer lo que allí podía y ver lo que yo podía y voy mi charla es sobre educación ambiental pero sobre todo es muy relacionada con el tema que salió anteriormente de los pueblos indígenas que es con los que más contacto he tenido y la perspectiva que hay con ellos y el medio ambiente y la educación ambiental bueno unas pinceladas de Ecuador para quien no lo conozca pues es uno de los países más biodiversos del mundo contempla varias áreas como son la selva amazónica luego hay una parte de costa y sierra además de las Islas Galápagos que me imagino que aquí todo el mundo sabrá de la teoría de la evolución de Darwin pues pertenece en la actualidad a Ecuador las Islas Galápagos tiene nueve nacionalidades indígenas reconocidas más toda la población mestiza que hace como un total de 14 millones de personas toda esta situación al igual que mi compañera Esther es un país de muchos contrastes y todo hace que cualquier cosa sea provoca una situación compleja y difícil de manejar ya sea socioeconómicamente o ambientalmente bueno yo primero me fui a la Amazonía fui allí para hacer un voluntariado al principio en un centro de rescate de fauna silvestre y que te encuentras cuando llegas a la Amazonía pues eso creo que las imágenes hablan por sí solas te sientes pequeñito allí acá tenemos fotos de los animales que teníamos allí en el centro y bueno además de la pena que te da lo primero verles también observé otras cosas estando allí en el centro resulta que pasaban muchos helicópteros por encima nuestra que transportaban materiales entonces pregunté a la gente de allí oye esos helicópteros que donde van que son todos me decían de la compañía pero que que me estás hablando que compañía de las petroleras tienen la extracción más adentro de aquí a 40 kilómetros ahí ya empecé a entender con mi paso con el paso de los días en el centro vi que a 150 metros más o menos pasaba un oleoducto de donde estábamos nosotros ahí está la foto para la extracción y por ejemplo esa foto que está ahí es una de mis cuñadas bajando por el oleoducto y va hacia una comunidad indígena más adentro además de eso también había un sonido que aquí no es muy conocido pero allí es muy común es el sonido de las motosierras trabajando claro cuando oyes eso ya sabes que algo está pasando normalmente no es bueno entonces son para dos cosas ellos sacan la madera normalmente la venden simplemente la sacan en tablas y también hay deforestación por esta tala por esta tala para ganado también por las noches oía podías oír disparos bastante disparos también pregunté y resulta que es que la gente caza de noche en donde la zona donde está situada es una zona de un área indígena de la nacionalidad quichua y como costumbre ancestral claro ellos cazaban para comer pero que pasa ahora como pueden ver ahí también ya no solo es para comer ahora el problema medioambiental es que lo sacan a vender a los restaurantes ya son en grandes cantidades las cosas que cazan además entonces para entenderles a ellos cómo vivían antes todavía viven ahora están en una época de transición es lo que hablábamos antes me viene muy bien ahora es una época de transición en la que tienen cosas que hacían antes más las de ahora por ejemplo antes y ahora todavía quedan los que tienen fincas pues a qué se dedican en las fincas cultivan en lo que llaman las chacras normalmente cultivan caña de azúcar yuca árboles frutales maíz y bueno podemos ver ellos lo que les encanta es ir por el monte y ir comiendo de los árboles ahí tienen comida tradicional viven en las casitas de madera pescan en los ríos y ahora ¿qué tenemos? las situaciones que ellos también les gusta esta nueva forma de vida ahora como hablamos están con los teléfonos para todos lados que el facebook que ya las casitas de madera pasaron a ser casitas de cemento en la ciudad el río pasó a ser un parque acuático y bueno está la feria y ya los niños no juegan en la naturaleza por ahí colgándose en los árboles ahora está el parque sintético pero es que a ellos también les gusta es lo que nos venden a ellos les gusta lo bueno de las dos cosas o lo que ellos consideran bueno entonces esto pasa cuando se juntan dos sistemas que son muy distintos por ejemplo en las compañías extractivas la tala y la ganadería y el tráfico de animales la gente hace esas actividades para conseguir dinero están viviendo en el sistema moderno que utiliza dinero mientras que la casa y la tenencia de animales son costumbres que tenían ancestralmente ahora como a mi modo de ver como por qué pasa esto como se puede solucionar o sea tú preguntas a cualquiera y a ellos les gusta trabajar en las compañías siempre que dicen compañía normalmente son las petroleras les gusta ¿por qué? porque les dan muchos beneficios realmente monetariamente son los mejores trabajos pagan bien y les dan mucha mucha seguridad como salud y un pago de utilidades anuales que son de bastantes miles de dólares con la tala para vender la madera y la ganadería son actividades independientes no ganan tanto pero también ganan más que con otras de las actividades o como vender por ejemplo cacao reciben mayor beneficio en esas actividades y el tráfico de animales también es muy fácil para ellos coger animales y venderlo por bueno aquí quizá piensamos que mucha cantidad tampoco tanta pero para ellos sí es bastante y es rápido esto se fomenta porque el salario mínimo en Ecuador es demasiado bajo entonces una forma no sé de qué manera esto ya es muy complejo pero la forma de que la gente hiciera actividades más sanas en vez de destruir su medio ambiente pues sería que tuvieran un salario más digno más acorde con el coste de la vida en Ecuador también también que tengan alternativas de trabajo atractivas como decíamos las otras son muy atractivas porque ganan mucho dinero y bueno nuestro ejemplo cuando ya me quedé a vivir allí lo que lo que solíamos hacer era una combinación entre voluntariado y turismo ecológico por así decirlo la gente hacía sus artesanías y las vendía y además comían de su propia cosecha algunas cosas no todas lo cual lleva una soberanía alimentaria que sería bueno que todavía no perdieran porque todavía tienen allí bastante aquí solo no quería dar muchos datos pero solo un par de datos para para entender lo que viene si ven ahí no sé si se ve muy bien las mayores ganancias al exportar los productos de ecuador luego son los productos que mayores problemas nos van a dar ambientales o sea mayores ganancias mayores problemas medioambientales tenemos el ejemplo por ejemplo de los plátanos de las camaroneras que allí le llaman camarones son los langostinos que por cierto el principal país importador es España es decir vosotros si coméis langostinos muy probablemente vengan de ecuador y se contribuye a esa destrucción que luego vamos a ver en fotos propias que yo tomé y otro otro comentario otro dato es que ecuador bueno su primera fuente de ingresos es el petróleo pero aparte de eso estos productos que estamos viendo de exportación cada año se dedican más a simplemente extraer materias primas no le dan ningún valor añadido o lo cual se dedican simplemente al extractivismo en vez de generar una industria que pueda manipular esas materias y ganar ellos un poco más lo que hace simplemente es extraer 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 y vender eso es un ejemplo perdón que no se ve muy bien porque es un folleto que yo tomé y no tenía una cámara buena en ese momento pero el título lo dice todo eso es un panfleto que estaban dando en el año 2012 los socializadores en la zona donde yo vivía porque ya querían meterse a hacer licitaciones de bloques petroleros entonces ¿qué le dicen a la gente? ahora el petróleo es vida y sirve a la Amazonía y le ponen todas las cosas que van a ganar que en algunos casos yo lo he visto no es verdad y en otros bueno también siempre dicen que la explotación es segura pero este año que ha pasado en Ecuador ha sido muy grave ha habido dos grandes vertidos en las estaciones petroleras y de media más pequeño salió en la prensa que había un vertido a la semana en todo el país en esas estaciones que dicen seguras bueno ¿nosotros qué hicimos? cuando ya me salí allí a vivir yo desde el centro de rescate de animales que fui de voluntaria llegase a la coordinadora dos años y como soy educadora ambiental y siempre me ha gustado eso esa parte también además de los animales estuve observando un año a la gente viendo cómo vivían hablando con ellos para intentar hacer un programa de educación ambiental en la escuela local que teníamos enfrente la mayoría eran niños indígenas incluso de distintas nacionalidades aunque la mayoría quichua ahí pues simplemente teníamos hay fotos que hacíamos de todo los niños disfrutaron mucho nosotros aprendimos de ellos y eso tienen que ellos queríamos contarles que había unos problemas medioambientales por lo menos que lo supieran y cómo rápidamente cómo podían ayudar a que eso no pasara ¿no? bueno después de esa época en el centro también me fui por todo Ecuador con distintos proyectos llevando también grupos de voluntariado esto lo hacíamos mediante una asociación una fundación estadounidense que tenía unas asociaciones con fundaciones locales estas alianzas son muy comunes en Ecuador y lo bueno de esto pues es que como hablábamos antes también la gente en este caso extranjera ve de primera mano la realidad de esta gente ¿no? y qué hacen allí cómo se pueden solucionar los problemas cómo la forma de verlos mientras que la gente local también aprendía de ellos con sus historias con sus fotos hicimos de todo por ejemplo hay ejemplos de ayudar en el vivero de árboles nativos hasta identificar ballenas jorobadas que van a criar allí a la costa de Ecuador y se hace un registro y se ve si es que esas ballenas están llegando allí todos los años o se pierden por el camino o qué pasa y aquí aquí podemos ver en concreto cosas más más de allí que los voluntarios aprendían en ese intercambio bueno después de eso ese periodo de varios proyectos me fui a la costa ecuatoriana y allí había algunos de los problemas ambientales que había antes más otros añadidos por ser la costa y están las famosas camaroneras que se llaman de la cría de langostinos igual monocultivo la deforestación los mismos problemas y minería que en la Amazonía no hay tanta con la minería yo tengo una experiencia en primera persona que donde estábamos nosotros íbamos de vez en cuando a otra finca que estaba ya más al pie de la playa pero seguía siendo selva y bueno básicamente encontraron arenas negras que eran muy valiosas y tenían que extraer entonces prácticamente nos reunimos nos echaron de allí nos reunimos con los altos cargos de esta minería que por cierto era estatal y nos dijeron que no nos preocupáramos que ya que íbamos a intentar hacer un proyecto medioambiental allí también que nos iban a respetar las nueve hectáreas pero de eso nada al final prácticamente nos tuvimos que ir porque cada vez se iban metiendo más en nuestra zona y no valía hacer nada allí no nos dejaban esto simplemente es esto todo son fotos propias del sitio donde donde íbamos a donde hacíamos cosas allí en concreto identificábamos especies teníamos hasta la fecha que nos fuimos teníamos 105 especies de mamíferos de aves perdón identificadas algunas de ellas raras en esa zona 11 de mamíferos una en estado vulnerable y otra en estado casi amenazada por la lista roja de Ecuador y es lo que tienen esos bosques que por cierto es un punto caliente de biodiversidad que están todos los animales agrupados porque la destrucción de la costa ecuatoriana es mucho más salvaje que la Amazonía la Amazonía tiene más territorio todavía aunque lo estén destruyendo pero la costa ya como solo quedan pequeños parches están todos los animales amontonados ahí yo nunca en mi vida he visto tantos animales ni siquiera mi marido es indígena no ha visto tantos así en la selva y allí lo que intentamos hacer fue igual un modelo para vivir nosotros y que quizá a la gente de allí le gustara y pudiera copiar en vez de dedicarse a estas actividades igual intentábamos hacer agricultura ecológica algo científico por eso identificábamos especies para luego posteriormente poder hacer estudios y fabricábamos igual cosas con materiales sostenibles y de allí más la educación ambiental y turismo bueno como conclusiones y resumen de de todo esto que pasa en Ecuador pues porque es importante la educación ambiental en allí y bajo estas circunstancias no pues bueno primero como estamos diciendo por las costumbres ancestrales me voy a centrar más como digo en la gente indígena que es la que más conozco de allí las costumbres ancestrales les hacen le falta una tiene una falta de perspectiva de la situación actual porque ellos solo ven lo que pasa a su alrededor porque siempre lo han hecho por ejemplo como le vas a decir tú ahora a un a alguien indígena que no tenga un animal de compañía si eso un loro o un mono si eso lo han hecho siempre lo que ellos no saben es que toda esta la desaparición de animales está pasando en todos lados o sea que están desapareciendo no es solo lo que ellos ven aquí lo que ellos hacen o lo que ven al lado de su casa el sistema moderno que se basa en el dinero y las posesiones materiales lo que hemos dicho antes que ellos ya se empiezan a interesar y está cambiando y es un peligro para ellos mismos y para el medio ambiente y ellos cuando haces educación ambiental con ellos tienes que hacer una explicación muy sencilla muy directa al grano de qué está pasando por qué está pasando y cómo pueden ayudar ellos bajo la realidad que ellos tienen que por eso es importante conocerlo no es lo mismo lo que nosotros vivimos aquí que lo que ellos viven allí y qué retos hemos encontrado allí bueno antes que nombrar eso quisiera encontrar el reto nuestro de aquí que como también se ha hablado antes pues es el conocimiento pero además del conocimiento el sentimiento yo porque tengo ahora la suerte de estar aquí y contaros esto de primera persona que no es lo mismo que llega que lo veis en televisión y si lo ves pero no es lo mismo parece como yo lo he vivido se expresa mejor espero entonces sería bueno que aquí intentáramos acercarnos más a los problemas de allí porque tanto es importante la Amazonía para todos en este caso voy a hablar de la Amazonía porque es lo más llamativo pues hay que intentar sentir de verdad lo que está pasando allí y luego para ellos qué retos he visto yo pues hay que reforzar la educación en valores porque allí está no está ese tema no está muy muy bien entonces hay que igual hay que hacerles querer las cosas como en todos lados pero ahí estamos hablando de allí y de esa manera lo podrán cuidar y luego romper la cadena hacer lo que hace otro porque como decíamos la gente allí yo vivía en una comunidad pequeña y había gente que normalmente no salía no salía mucho de allí a la ciudad y los hijos a lo mejor la primera vez que salían eran los seis años entonces solo ven lo que hace normalmente su familia y es un poco difícil si ve a la madre hacer algo que está mal para el medio ambiente luego ve al primo luego ve pues como él es el único ejemplo que tiene allí adentro tomen conciencia de los bienes naturales de los que disfrutan es un poco extraño allí porque por un lado si están contentos ellos cuando van les encanta enseñarte su finca y siempre te preguntan si te gusta que si está bonito y a ellos les gusta estar allí pero luego a la vez en cuanto no sé se presenta una circunstancia y por lo que sea quieren ganar dinero no tienen ningún problema casi en destruirla completamente entonces no sé hasta qué punto realmente saben lo que tienen yo les pongo el ejemplo de aquí digo allí no tenemos esto a mí me da mucha envidia y por último predicar con el ejemplo como estábamos diciendo allí hay los ejemplos que yo tengo es que me sorprende que hay mucha educación bueno hay muchos carteles por la carretera tú vas está todo lleno de cuidar el agua proteger los bosques pero luego nadie lo hace y según bueno porque si esa gente tiene un bombardeo de cosas bastante bueno pero luego nadie lo hace entonces no hay ejemplo eso tú ves a los profesores que son los primeros que tiran papeles al suelo tú ves a los policías que te cuentan el historia de que tenían también un mono en su casa y es ilegal entonces no hay ejemplos con lo cual es más difícil que la gente se conciencia ¿no? y bueno con todo esto ya acabo solo quería decir esta frase a ver que no la veo muy bien pero la tengo aquí creo que la primera vez que la vi fue en el curso de formadores de educadores ambientales que dice siembra un acto y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino y eso muchas gracias a todos aplausos gracias aplausos